Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Logros Televisión. Estamos en un escenario bonito, un escenario mundialista además, aquí hemos hecho mundial de baloncesto masculino y femenino, es el Coliseo del Pueblo. Nos encontramos con un paisano bugueño ya clasificado, eso nos da mucha alegría y nos sentimos muy orgullosos, porque la algrima ya pone su cuota en la delegación de Colombia a Juegos de París 2024, Juegos Olímpicos 2024, territorio francés. Pues es John Rodríguez, bugueño, para más señas, Barrio Santa Barba, estábamos hablando de eso. Como nos alegra John encontrarnoslo y saludarlo, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, esa sonrisa no es para menos, ya clasificados a una olimpiada que es lo que uno más quiere como deportista, incluso como periodista, estar en una olimpiada cerrando un ciclo olímpico. Efectivamente, como usted lo dice, de hecho la olimpiada es como la cima del deportista y lograr una medalla es lo más importante. Bueno, ¿cómo fue el recorrido? Hagamos un resumen así corto, John, de cómo se fue dando esta posibilidad y al final lograr ese copo tan anhelado. Bueno, la verdad, la clasificación a París el día de hoy se ha dado porque venimos trabajando desde el 2014, después con la clasificación a Río y para Tokio, pues el proceso con la pandemia y todo lo demás fue un poco más complicado, entonces no logré clasificar. Pero pues para clasificar a París ya todo empezó desde hace un año en esta misma competencia y el desarrollo de 10 competencias después para ir acumulando puntos, lo que fue el campeonato panamericano con medalla de bronce, el campeonato del mundo terminando entre el top 11 del mundo y así sucesivamente en los diferentes Grand Prix. Qué bueno, pues un colombiano pero que va a estar jugando de local allá en París. Hace rato está viviendo allá, ¿no? ¿Para 10 años más o menos va? Llevo 10 años ya viviendo en París, es mi segunda casa, me puede decir. Y París es bien bonito, parece bien bonito. ¿Y cómo ha sido ese crecimiento precisamente estando en territorio francés? ¿El crecimiento? En lo deportivo. La verdad ha sido bastante, el cambio ha sido bastante tremendo porque recibes una madurez deportiva tremenda ya que puedes hacer competencias cada 8 días, se tiene un foqueo de entrenamiento completamente diferente. ¿Dedicado solo al entrenamiento, a la competencia o hace otras cosas allá en París, en Francia? No, el de esgrima no es un deporte profesional como el fútbol, que puede uno vivir de ahí. Entonces toca hacer mitad trabajo y mitad deporte, pero me permite estudiar. En este momento soy maestro de armas, o sea, lo que quiere decir profe de esgrima y preparador físico. Ese es su trabajo allá. Exactamente, trabajo en un club francés. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en qué parte de París vive? En San Gracián, es como hacia el lado oeste de París. De París. ¿Qué tal lo están acomodando? Porque París es bien bonito, París, pero me imagino que para la Olimpiada pues va a quedar mucho más bonito. Efectivamente, en este momento esa ciudad está hecha una locura. Esos trabajos por todos lados están cerrando unas cosas para evitar inconvenientes y todo, pero es una belleza. ¿Y las sensaciones, John, las expectativas ya de estar en una Olimpiada ya con la cosquillita, con el pálpito? ¿Qué se quiere encontrar allá en París? Pues la verdad, las expectativas con respecto a París, ya estuve en Río, entonces ya pasamos la época de como descubrir que es una Olimpiada y ahorita en París la verdad vamos con toda, voy a dar mi 100% para encontrar ese famoso día después de estos cuatro años o más de preparación. ¿Qué bueno? ¿Ha sido importante este Grand Prix donde hay muchos campeones y donde hay muchos países como una parada de lo más selecto de la esgrima aquí en la ciudad de Cali? Efectivamente, de hecho, después de la clasificación a la Olimpiada, lo que es este Grand Prix, una Copa del Mundo dentro de una semana y el Campeonato Panamericano es lo que nos permite para clasificarnos en el tablero en general, en la posición lo que nos va a dar. ¿Ya la maleta está lista? ¿Lleva algo especial o común y corriente? ¿Quién la arregla? ¿Usted mismo? Exactamente yo mismo, pero la maleta es de la casa y en media hora llego a la Villa Olímpica. No, pues la maleta ya está arreglada allá en París. Bueno, John, ¿qué mensaje le quiere decir, que le quiere dejar a Colombia? ¿Cuándo se van del todo ya como delegación? Como delegación, pues yo ya, o sea, yo como digo allá, yo sé que ellos llegan el 24, 25 y yo los estaría esperando allá para llegar todos juntos. ¿Cuál es el mensaje que le quiere dejar a Colombia antes de esta Olimpiada, que está muy expectante por su representación? No, la verdad el mensaje sería más que todo como una solicitud pidiéndoles el apoyo, toda la energía que manden desde aquí para poder que nuestros deportistas, todos los que estamos clasificados, logremos hacer la mejor representación a Colombia. Qué bueno, auguramos muchos éxitos. John nos alegró verlo y desearle lo mejor en París 2024. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. John Rodríguez entregándonos las noticias positivas de la esgrima en Logros para Contarlo. Gracias. 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 Gracias.